ok chavos bueno que tal youtubers y como estan aqui son mis rodas y bueno pues ya pues quiero pasar rapido con la intro porque en serio tengo que hablar ahora tengo que hablar de una vez en este momento tal vez no para como suba el video pero en el momento que estoy grabando esto acabo recien de salir de ver avengers infinity war o los vengadores estrellas de guerra al infinito y bueno pues esta es mi opinion con spoilers esta reseña es mas que nada rapida no tiene mucha adicion no tiene mucho empeño ni siquiera tengo un guion no estoy leyendo nada y esto es mas que nada porque quiero compartir mi experiencia recien salido del cine tal vez aunque tal vez al rato una reseña mas detallada tal vez puede que adoro sin spoilers pero en fin en este momento lo que yo quiero es hablar de mis de mi punto de vista de la pelicula ahora que estoy la reseña del cine con el hype hasta aca miren la pelicula es buena? si bueno que depende de como valera cada quien a mi modo de ver estuvo buenisima en serio estuvo increible la acción las coreografias los efectos el diagogo el manejo el guion sobre todo que es lo mas importante en una pelicula la consistencia la continuidad todo en esta pelicula esta bien trabajado y se nota bastante ok la tensión en esta pelicula por fin despues de tanto tiempo tanto tantas peliculas tenemos tensión verdadera osea las peliculas de marvel ya han empezado a carecer de tensión ya eran un tanto predecibles ya no habia mucho peligro con lo que eran los personajes pero con esta pelicula al fin tenemos intriga al fin andamos pendientes de que personaje va a sobrevivir que personaje se va a quedar los spots de televisión de infinite igual parecieron ser bastante abusivos parecia que lo estan esperando en la pelicula nos estan mostrando de todo pero al final pues resulto que los spots en realidad no terminaron revelando nada lo único que hicieron fue darnos una idea erronea de como pudo haber sido la pelicula de como pudo pues haber resultado pero al final lo único que hicieron fue hacer que viéramos la pelicula de un modo distinto a como iba a terminar siendo para que nos emocionáramos tambien la pelicula a pesar de tener muchos personajes todos tienen su oportunidad de brillar no hubo uno que sintiese desaprovechado en lo que se refiere a los protagonistas los antagonistas pues la orden oscura no pretende ser muy fanatico los del comic pero si cuando fui con compañia mi compañero que si sabe mas de los personajes pues no salio del todo satisfecho con ellos osea el hijo que sintio que los derrotaron facilmente aparte son 4 y no 5 como en el comic yo particularmente pues siento que si pudieron haber dado mal siento que pudieron haberlas puesto en mejores situaciones en lo que se referia a sus muertes por ejemplo pero la verdad es que pues funcionan bajo este criterio de lo que quiere mostrar la pelicula claro que pudieron haber sido tratado mejor pero y bueno pero el pudo probablemente pudo haber sacrificado la calidad la consistencia de lo que estaba llevándose la pelicula lo que nos lleva al siguiente punto que es el ritmo el ritmo de la pelicula es todo lo opuesto a desastroso es construido bien implementado bien trabajado y como dije sientes de gran atencion porque no sabes quien va a salir con vida de aqui y eso es algo que nos sorprende Thanos como villano pues la verdad pero creo que por fin tenemos a un villano que que de verdad no se siente que es malvado bueno osea si se siente que es malvado y comparado con por ejemplo Wither o Killmonger que ellos no eran en si malvados sino que eran mas extremistas Thanos es malvado y extremista a la vez pero tambien sientes que no hace lo que hace porque sean malvados sino porque tiene una idea errónea de como se debe preservar el universo y todo eso pero dejando eso creo que es un muy buen villano creo que esta a la par de todos los otros villanos el nivel cinematográfico puede incluso hasta que supere con creces a mi particularmente me pareció un muy buen villano y pues no pues la verdad es que si logran rivalizar con lo que son Loki, Killmonger y el Wither los personajes de esta pelicula se sienten ellos por ejemplo lo que tiene que ver con el misterio de quien se va a morir quien va a salir vivo es un misterio que esta bastante presente en la pelicula pues lo que se refiere al lo que se refiere a las 5 muertes que nos hayan anticipado pues si suceden pero no son precisamente quienes nosotros creíamos ese contador si pasa y pues la verdad esas cosas muertes si te llegan estan bien dirigidas artística, musical y narrativamente la batalla final la verdad es que pues no puedo decir que la pelicula tuviese una batalla final porque no hubo un punto en el que todos se juntaban para vencer al villano y eso es algo que me gusto porque como que sientes ya muy monótono que en todas peliculas nunca el villano pues nunca esta desde el principio sino que siempre se enfrentan hasta el mero final pero esta pelicula basicamente esta a la mitad la batalla principal y ya al final pues es lo que queda por asi decirlo la presentacion y todo lo que tiene que ver con el suspenso esta muy bien trabajado las muertes de lo que son los personajes si son sentimentalmente llegaderas si sientes que verdaderamente duele y en lo que se refiere al tono de atmosfera tiene una atmosfera muy bien tratada las bromas pues a nivel con pantera negra supieron moderarse y no ser suficientemente invasivas sino que supieron como ponerlas tuvieron que estuviesen dentro del contexto del personaje y no se sintieron muy metidas solo porque si de hecho la pelicula a pesar de tener un tono muy sello de las bromas si llegan a caer en lo que son dentro del personaje un poquito de alivio de tensión para que nos sienta tan exageradamente oscura y pues también debo decir que por fin esto es un gran spoiler pero tengo que decirlo por fin vemos que el villano no gana asi literalmente todo pasa como el quiere al final el obtiene todo como el lo quiere al final desintegra la mitad de lo que es la vida en el universo con tal de pues su meta de lograr su meta que era minimizar la población para que así pudieran conservarla literalmente les puedo decir que esto es el primer peliculo en el cine con el que siento que verdaderamente llore porque en serio llore y casi todo el cine estaba llorando cuando yo y todos vimos las escenas de muerte al final impactan y la verdad es que eso yo no creia que pasaria yo creia que la pelicula a lo mejor terminaria juntarnos teniendo las gemas y huyendo y osea preparandose con las perdidas que tuvieron pero no esas perdidas tan grandes y eso es algo que que la verdad si se llega a sentir y notar bastante como no se que lo que se refiere al tono del guion y esto esta muy bien cuidado la verdad mi eredicto puede ser que la pelicula es realmente si estoy de acuerdo esta vez apoyo lo que dicen de que esta es la mejor pelicula en el cinematografico de Marvel y la verdad es que en ese aspecto creo que si estoy de acuerdo creo que es una pelicula muy buena muy recomendada la recomiendo en cero verla es una pelicula que cumple con las expectativas yo en mi caso intente forjarme falsas expectativas de la pelicula con el propuesto de que queria que me sorprendiera me hacia idea que la pelicula seria buena pero no seria la gran cosa intentaba hacerme creer que la pelicula no seria la gran cosa en lo que se referia a las anteriores pero al final como que mi mente simplemente decia ay vamos ni tu lo crees y pues intenta hacer realidad con tal de que me sorprendiera la pelicula y pues vaya aunque no funciono mucho si vas a prender la pelicula la verdad la calidad no me dejo nada que desear la calificacion creo que para esta pelicula pues podria variar pero creo que si tuviese que darle una calificacion seria una de punto 8 a la 10 hay ligeros aspectos que no me llegan a terminar de gustar pero en general la verdad siento que estuvo bien llevado la aparicion de personajes que llevamos muchisimo tiempo sin ver la verdad es que la verdad es que me sorprendio y tambien como se balancea el ritmo en lo que se refirio a la aparicion de cráneo rojo que por fin paso lo que muchos creiamos que fue transportado a otro pues a otro planeta se podria decir muchos creiamos que se lo porto a otro universo que a asgar pero que no simplemente fue a otro planeta pero creo que esto si estuvo bien implementado y funciono con el entorno narrativo bueno pues la verdad estoy feliz con la pelicula estoy feliz con el resultado la intriga la verdad me mata yo la verdad soy alguien que le gusta le gusta vivir al momento pero la verdad es que esto me deja con muchas ganas de ver venga ahora es 4 la escena post créditos pues creo que la verdad pudo haber estado dentro de la pelicula porque es una escena buena pero no es como que lo que debe de ser es una post créditos en si sino que sientas que pudo haber puesto ese escena durante la pelicula pero creo que tampoco es mal la verdad siendo deshonestos es una pelicula que si te llega a llegar llegar a llegar bueno en general Infinity War es una muy buena pelicula vayan a verla yo la fui a ver en cuanto a tu oportunidad no la vi en su estreno directo pero la vi al siguiente día asi que igual cuenta supongo bueno pues la verdad es que en un pequeño aspecto ay felicidades no matar a una maquina de guerra de hecho lleve esta camisa al cine en caso de que si no moria se la sentiria como un signo de aspecto y si moria pues esto a lo mejor terminaba como han dicho muchos de que van haciendo entrasados y matan al personaje se sienten como tontos no se si yo me sentiria igual pero pues ahí esta la cosa la banda sonora rápidamente puede ser que es muy memorable son este composiciones que quedan muy acorde con el momento si bien debo admitir asi que como que no llegue a recordar algunas creo que en su mayoría que funcionaban funcionaban las principales recuerdo y no se baso en puro reciclaje de las anteriores peliculas en lo que ser feo el soundtrack y bueno pues ya no tengo de verdad nada mas que decir vayan a verlas es una pelicula muy disfrutable y yo la verdad agradezco inmediatamente porque queria grabar mi experiencia y queria grabar mis emociones asi directamente de hecho por eso no mas vine no vine caracterizado correctamente y la mas cara pues me la ponga con luto a nuestro fallecido Spidey mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm bueno pues lo mas que deje decir es que bueno miren este bote esta padre no bueno sin mas que decir bye bye chao chaito Gracias.